Bueno, nosotros presentamos una ordenanza que tiene que ver con el llenado de juntas de los pavimentos, que por ahí a lo mejor nos parecía que no era tan importante, pero en el tiempo, desde los 8 años que soy concejal, se han presentado más de 20 minutos de comunicación para que el Ejecutivo, tanto este como el anterior, hagan los llenados de juntas en los pavimentos. Como esto no se viene haciendo en todo este último tiempo, hay muchas rupturas que tienen que ver con la falta de llenado de juntas, limpieza y llenado de juntas asfálticas. Es por eso que pedimos una ordenanza para que, al menos si no se cumple, el Ejecutivo sepa que está incumpliendo con una ordenanza. Y bueno, se pasó a comisión, esperemos que... Usted había pedido que no se pase a comisión. Habíamos pedido que se trate sobre tablas porque es un tema sencillo y que... Pero bueno, el Presidente dijo que quería ver algo más y esperemos que cuanto antes podamos tratarla. Pero no solo eso, sino que se haga el mantenimiento para que no se sigan rompiendo los pavimentos. ¿Hay en este pedido que presenta su bloque cómo tendría que hacerse el trabajo? ¿De qué manera? ¿Con qué materiales? Nosotros lo que decimos es que hay que hacer una limpieza porque después de tantos años que no hay más brea en la cinta asfáltica, se ha llenado de tierra, de arena, o sea que eso va a haber que limpiarlo, lavarlo con aire o con agua a presión y después poner la brea como corresponde.